No me voy a quedar encerrado en el cuarto. Prefiero salir a caminar. Aunque estuviera templado, Andrea. Aunque hubiera sido bonito, ¿no? Pero bueno, ya fue. Mejor me olvido. Andrea. Hola. ¿Qué pasó? ¿Mi hermana te dijo que vengas? No. ¿Entonces? Vine a verte a ti. Andrea, sé que soy un tonto por pensar que te gustaba, pero... Pero es que mi hermana me dijo, y como soy un idiota que siempre cree lo que le dicen, pues pensé que entre tú y yo podía pasar algo, pero sé perfectamente que solo somos amigos, ¿de verdad? Y entonces... ¿Qué pasó? Es que me tomaste por sorpresa. Así me da veces. ¿Y todo eso que me dijiste en la productora, qué pasó? Bueno, vosotros te estaba ahogando. ¿Qué querías que hiciera? ¿Entonces? Me muero por ti, Joel. Casi desde... ¿Desde primer día? Me tomó un poco más de tiempo. ¿Entonces qué? ¿Con mi simpatía y mi carisma...? Cállate. Y mejor besame antes que hagas una tontería. No me digas nada. No desesperes. Porque siempre estoy pensando en ti. Puedes mi lincero. Amor sincero. Solamente quiero amarte. No, no quiero perderte. Yo quiero ser feliz. Claro. Nicolás ve a doña Nelly en el baño y ahí sí que se vaya de la casa. Pero cuando yo me opuse a que se quedara nadie, me hizo caso. No, o sea, a veces me siento... Me siento como un satélite. A vueltas en esta casa sin que a nadie le importe lo que diga o piensa. ¡Mamá! Mamá, ven. Tienes que ver esto. ¿Pero qué cosa? Ven, no importa. Ven, acuérdate. Es la primera vez que beso a una de mis mejores amigas. Tonto. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué somos? Porque hasta hace dos minutos éramos solo amigos. No sé, pero ya tendremos tiempo de discutirlo. ¿Y qué quieres hacer? Tengo ganas de seguir besándome a mi ex causita. Joel. Sírvanse. Gracias. De nada. Bueno, como te decía, yo puedo tocar la pandereta porque es el único instrumento que aprendí a tocar. La guitarra se me hizo difícil y el piano ni te digo. Vieja, ya para con eso, ¿no? Oye, no le digas vieja a tu mamá. Ah, mira tú. Me defiende cuando le faltas el respeto a tu madre. Esa sí que es una nuera de lujo. Señora Charo. Ay, no me digas señora Charo. Llámame Charo, lo más. Ay, Andrea, eres la mejor enamorada que Joel ha traído a esta casa. Gracias. 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 Aunque eso no es tan difícil de imaginárselo. ¿Eso de enamorada? ¿Para qué vas a reprimir a tu madre si me quieres llamar así, ah? Las dos últimas fueron Fernanda de las Casas y Verónica. Pero Verónica me quiso más que Fernanda. ¿De verdad? Hasta fingió estar embarazada con tal de que no la deje. Ay, Joel, esa chica estaba mal de la cabeza. Pero me quiso más. Me acabo de dar cuenta de algo. Todas las enamoradas de Joel fueron medio locas. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias. Por defenderme. Uy, es un amicete.